Vamos a tener varios sitios comerciales, varias franquicias de comida rápida, de todo vamos a tener ahí. Básicamente va a ser una ciudad en crecimiento, pero gracias a ustedes estamos creciendo, entonces les queremos dar las gracias a todos ustedes. ¿Tú has podido ayudar a alguien que ha podido empezar un negocio acá con nosotros? Sí, claro. Hay subdivisiones que tenemos que tienen comerciales y si hay gente que también ha llegado a dar, mira, quiero poner mi casa y mañana puedo tener un terreno comercial y sí, se les ha ayudado y han hecho su propio negocio. ¿Y hay una gran diferencia para poder adquirir un terreno comercial o un residencial? Definitivamente no, tú puedes tener, lo que tienes que tener es ganas de hacer las cosas. Si tú quieres tener un comercial y quieres, no sé, poner una guachatería o poner una, ¿cómo se llama esto? Tener como un arquivo, una taquería, la puedes hacer, la puedes hacer perfectamente. O sea, imagínate tú lo que tú quieras diseñar, eso va a ser permitir.